El día está feo, pero mi pantalón es tan bonito A mí no me importa porque yo soy rica y yo no necesito nada Ajá, mami, tú sabes que yo te quiero Yo no puedo llegar porque la guagua aquí, el gato, tú sabes, se me acabó Y estoy quedado y eso y cosas, tú sabes cómo es No, no, pues está bien, yo desde que... ¿Aló? ¿Eh? Ya, déjame acabar los minutos, esta porquería, lo mío Los minutos, hablando con la mujer ahí que me iba a estar mandando algo A mover la tienda de guagua hasta que estoy quedado Ay, santísimo Pues yo le puedo ayudar hasta si usted quiere ¿Cómo tú me vas a ayudar si no tengo minutos? ¿Tú tienes banca? Yo no tengo banca, por si tengo dinero ¿Tú preta? No, yo lo regalo por ahí ¿Tú regala? Sí, para que yo... Jodame El día, le parece ya ahí No, es que no tengo, la mujer me va a mandar algo ¿Me va a dejar hablar? No, dime Lo que pasa es que yo tengo los pantalones que dan dinero ¿Los pantalones que... ¿Los pantalones qué? Sí, los pantalones que van a dar dinero ¿Y qué es eso? Dinero Pues esos son mil pesos, muchachos, ¿y qué tú haces con eso? ¿Y para qué es eso? Eso es para usted, para que... Leche el combustible ¿Para el combustible? ¿Todavía hay más? ¿Sí? Un viaje saco ¿Y cómo es que te llega eso a ti? Esos son los pantalones que van a dar dinero Eso no me lo echa nadie Yo no me lo rompo Pero yo te lo voy a contar ¿Para qué tú me estás dando ese dinero? Si eso es tuyo Ah, pero es verdad que está loco Tenga ¿Me vas a seguir dando más? ¿Para que le eches combustible el carro? Esa es la... No, pues aquí esto da para combustible Para comer Y para comprar otros teléfonitos Porque esto es una porquería de teléfono Y eso sí me sentía esto, mire, vea Hasta desrompí, hasta Pero si me sigue sacando ¿Todavía hay más? Claro, que hay más Es mucho que yo tengo No, 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 ya no me dé más, no me dé más Es que yo no le voy a dar más Pues gracias, gracias Pero con esto compré un teléfono Y boto esta porquería Su santísimo Ya sí ligué Y aquella, ¿qué le pasa? Que viene con la bicicleta de mano Déjame yo, a ver La voy a dejar el limito Porque está vendiendo así Prima, ¿y qué es lo que usted tiene? A mí no me voy a dejar ver Que está vendiendo otra pichada de ahorita Venga acá, que te voy a ayudar Te tienes que confundir demasiado Estoy chillada, estoy chillada ¿Qué tú quieres? Ah, porque conmigo no pasa esto Tú sabes, sabes Ay, ensúciame Te sucié ya Mira, yo te voy a ayudar A ti, ¿qué es lo que te pasa en esta bicicleta? ¿Con qué? ¿Tú me vas a ayudar? Con los pantalones Y que te dan dinero Habladora, vieja ¿Yo estoy habladora? Sí Es uno de los pantalones Que dan cuarto O si yo tuviera Mira, está loca ¿Qué me dan cuarto? Digo, eso no son Pero que yo te voy a ayudar Dime lo que tiene esta bicicleta Esa cuarto que tú tenías Y eran de ahí, tío mío ¿Qué es lo que tú estás hablando? Esa cuarto era mío Mi papá a mí no me da dinero Porque cada vez que yo le pido Dice que no tiene Y ahí trabaja Y yo sé qué es lo que hace Mira, yo te voy a ayudar ya ¿Con qué? Mira ¿Estás viendo? Aperígalo bien Te voy a, te voy a, te voy a acercarme Son de ti, los míos no me da esto Ya me empezaste Estos de dinero son míos Mi papá a mí no me da dinero ¿Cómo te lo robaste? Agárralo, si lo voy a agarrar Y si quieres te compras otra bicicleta ¿Tú te lo robaste esto? Yo no tengo que robar Porque yo tengo los pantalones que dan dinero Y yo no lo necesito robar Porque yo no me necesito nada ¿Vos habláis con el tío mío? Mira Tú te lo robaste Tú a ver Está bien, yo me lo robé, sí Tú a ver Yo me lo robé Porque no me tiene colmado Y en todo el agua A ver si me da que tú te lo robaste Pásalo entonces el dinero Si tú no lo quieres Pásalo, ven Hey, hey Hablamos ahorita en la casa Yo no sé Está como sospechosa Esta va Dijo Yo me compro una Esa es la nueva Y me sabrá cuarta Esa muchacha como loca Le digo yo que tengo los pantalones que dan dinero Y ya se lo he demostrado dos veces Y no me crey Y ahora me encontré mis más Déjame ver cuánto tengo Dos mil Es mi madre Yo me voy a hacer millonario Madero ¿Qué tú quieres muchacha? Después de ese día Con los que usted se haya acostado ¿Cómo que me decías? Una tortada yo quiero Pero con la deuda Yo te he puesto el mal Yo te lo pongo Yo me voy a coger de fiar Yo vengo a pagar Cuando yo como una tortada A mí me se la pago Pues háganme los cuartos entonces ¿Cuánto es que le doy el papá mío tú? Dos mil pesos No te voy a dar ese de esas ¿Por qué? Porque yo tengo los pantalones que dan dinero ¿Para estar a mí? Sí, pues yo se los voy a dar El completo que yo se los voy a dar Para que mi papá no le dé nada Pága el cielo Y además Me lo voy a comprar de total Porque yo lo voy a coger fiar ¿Cuánto lo robaste? ¿Cuánto? Pues ese tipo está quedándolo Así que es que yo vengo a coger fiar Es más Más nunca voy a beber A estar colmado A comprarle algo Los pantalones que dan dinero Déjame ya ver Y si vea que dan dinero Si dan dinero no los robos Pero Ya que yo tengo Los pantalones que dan dinero Déjame yo dejar Unos cuantos aquí Para los alrededores Para los alrededores Ah, pero de verdad que los pantalones dan dinero Déjame para allá Para los alrededores Estos son míos Les voy a robar los pantalones Ahora ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!